Ofrezco a la venta este cuchillo de Lion Steel, modelo M2M, es semi nuevo. Yo le apliqué un filo convexo, a ver si puedo lograr. Le apliqué un filo convexo a mano. Muchos de ustedes saben que generalmente llego a hacer eso con algunos de los productos. Los pruebo y luego los pongo a la venta. El cuchillo está en perfectas condiciones, no tiene ningún rayón. Este acero es muy resistente a la oración, M390. Tiene sus cachas en G10 color negro, diseñado por moleta. En Italia, en Sato Michel. Ahí se alcanza a apreciar el filo convexo. Y bueno, lo que logro con esto es un poder de corte definitivamente superior al que viene con un cuchillo afilado de fábrica. Eso es indiscutible. Hecho pruebas y cortan de maravilla. Y bueno, aquí lo tengo, lo estoy ofreciendo. Repito, es semi nuevo, pero está como nuevo. Viene con su funda de piel. Hecha a mano en Italia. Modelo M2M. Aquí está. Se puede colocar de manera horizontal o vertical en el cinturón. Y es un cuchillo muy pequeñito, excelente para cacería, trabajos utilitarios. Y tenemos nada más aquí un pequeño detalle y por eso también ofrezco un pequeño descuento. Aquí la funda tiene nada más estos detallitos de que una vez que lo metí el cuchillo, pues me llevé ahí ese pedacito de piel. Pero bueno, es un detalle estético que realmente no se nota mucho. Y el resto de la funda está en perfectas condiciones. Entonces, lo dejo aquí para que lo consideren. Cualquier duda quedó para servirles. Muchas gracias.